A Racha el Deón, Gustío I, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerles en nombre de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundacio A y del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, cuyo director Florencio Domínguez nos acompaña en esta mesa, que hayan acudido a este acto de presentación de la última novela de Adolfo García Ortega, titulada Una tumba en el aire. Quiero extender este agradecimiento de una manera muy especial a Coral Rodríguez, sobrina de Humberto Fout, uno de los jóvenes asesinados, sin cuya digna lucha por que prevaleciera la verdad, es posible que no estuviéramos hoy aquí, y, por supuesto, a Adolfo García Ortega, autor del libro que presentamos y que se ha desplazado a Vitoria Gastéis para compartir con todos nosotros sus reflexiones sobre esta obra literaria. El libro que hoy analizamos es una magnífica novela, una novela de primer orden, y Adolfo García Ortega es uno de los mejores escritores de su generación. La literatura de Adolfo García Ortega no es precisamente una literatura ligera ni de entretenimiento, sino que es comprometida y aborda las grandes cuestiones de la vida. En todas sus novelas aparece el mal, un mal ontológico, un mal con mayúsculas. Hay que tener mucho valor para narrar sobre el holocausto. En su obra El comprador de aniversarios, que cuenta la historia de un niño de tres años que muere en Auschwitz, en El mapa de la vida, que narra una historia de amor entre dos víctimas del 11M, en Pasajero K, que proyecta una mirada a la guerra de Bosnia con las historias de un maduro cineasta que acaba de perder a su mujer y de una joven periodista que acude a cubrir el juicio de Karasi, o en esta tumba en el aire sobre el terror de ETA. Son obras que no dejan indemnes ni al escritor ni al lector, que te agarran por las solapas, te remueven porque García Ortega toma partido y no te permite permanecer indiferente. Sus obras son literalmente complejas. En Pasajero K intercala la narración en primera y tercera persona, incorpora técnicas propias del thriller, combinándolas con lo que corresponden a un viaje iniciático. En El mapa de la vida se superponen muchas historias de tantas personas que viajaban en los trenes de los atentados del 11M, pero, como su propio título indica, prevalece un canto a la vida, con la esperanza de un nuevo amor entre las dos víctimas de los atentados. Sus libros, como decía, abordan las grandes cuestiones de la vida, el mal, el poder, el amor, el fanatismo, el resentimiento, la importancia del azar que se manifiestan en la vida cotidiana de las personas. La condición de traductor de García Ortega se nota en el empleo preciso de las palabras y manifiesta una notable habilidad para tejer relaciones personales complejas y con muchos matices. Prevalece una mirada sobre la vida de las personas en situaciones muy oscuras. Una tumba en el aire está, sin embargo, exenta de artificios literarios. Es una narración lineal, directa, y es un acierto porque ese es el tono literario que la historia demanda. Esta es una obra de lo que se ha denominado una obra de no ficción, en cuanto que parte de hechos reales, con un gran trabajo de documentación y de investigación, pero es una auténtica obra literaria. Cuenta la historia de tres jóvenes gallegos, José Humberto Fout Escobedo, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, que se trasladaron de su coruña natal a Irún en busca de una vida mejor. Compartían su afición a los libros, en especial a los libros sobre Rusia, al cine y a los idiomas. Humberto Fout era un auténtico políglota que hablaba cinco idiomas y estaba estudiando otros dos. Un fatídico día decidieron ir a Biarritz a ver la película de Bertolucci, el último tango en París, prohibida en España, y a la salida del cine acudieron a una discoteca y tuvieron la mala suerte de toparse con un grupo de militantes de ETA que, confundiéndoles con policías, los secuestraron, torturaron y asesinaron. Fueron enterrados y sus cuerpos siguen sin aparecer. Es una historia dura, muy dura, que te golpea como un puñetazo en el estómago. Es una historia sobre la amistad de los tres jóvenes, una amistad basada en la complicidad, en la ternura y en la solidaridad, como se muestra en la acogida de Humberto a sus dos amigos en casa de su hermana. Y estas relaciones de amistad contrastan con la relación jerárquica y militarizada de los miembros de ETA. La novela refleja la vida de estos amigos, sus ilusiones, sus proyectos para el futuro que se truncan para siempre. Sin pasajero K., García Ortega incorpora la historia de un malvado como Karachi, el gran asesino de Sarajevo. En Una tumba en el aire nos presenta personajes tan siniestros como Peixoto o Tomás Pérez Revilla o eso, auténticos desalmados. La relación entre los miembros de ETA se presentan desnudas de ideología, lo que hace que se asemejen en la novela a las propias de una banda mafiosa y que nos recuerden a una película de Tarantino o a lo Soprano, más que las que le corresponderían a unos revolucionarios idealistas. Estos militantes de ETA se comportan como auténticos ampones. Adolfo García Ortega ha declarado que una de las razones que le impulsaron a escribir esta novela fue conocer la existencia de cientos de asesinatos de ETA sin resolver, cientos de familias a las que se le niega su derecho a la justicia, a la memoria y a la verdad. Y una tumba en el aire supone, paradójicamente, desde la ficción, una contribución al derecho a la verdad de lo que sucedió a estos tres jóvenes, lo que ya de por sí sería suficiente para que merezca la pena que se haya escrito. Se ha hablado mucho también, a partir sobre todo de la publicación de Patria, de Fernando Aremburu, que estas novelas contribuyen a la construcción del relato. La obra de Guerra Garrido, de Luisa Echenique, de González Saiz, o en euskera de Ramón Saizar Vitoria, Joaquín Muñoz, Arcaistiano o del propio Bernardo Archaga resulta imprescindible para entender el fenómeno terrorista. Las distintas miradas plasmadas en novelas, ensayos y películas son elementos que contribuyen a la construcción de lo que se ha venido a llamar el relato, o mejor aún, sería hablar de los relatos. No obstante, se corre el peligro de que se pretenda utilizar estas obras de ficción como elementos de confrontación en el ámbito político. Las novelas, las películas, apelan a los sentimientos, a las emociones, lo que hace que perduren en el tiempo, pero a su vez los sentimientos pueden ser manipulables. Por eso, una obra honesta, como una tumba en el aire, resulta tan valiosa para conocer lo que realmente sucedió. Esta obra es, además, una magnífica novela sobre una ETA primigenia y fundacional y los asesinatos de Humberto, Jorge y Fernando resultan paradigmáticos para poder reflexionar sobre ETA. La novela consigue captar el clima político que se da en los años 70 del pasado siglo previos a la muerte de Franco. Es frecuente escuchar voces que distinguen diferentes etapas de ETA y que participan de una visión casi romántica de una primera ETA antifascista y de luchadores contra la dictadura que contraponen con la última etapa de ETA consumida ya por décadas de terror y de violencia. Sin embargo, el libro pone de manifiesto cómo el huevo de la serpiente del totalitarismo anidó ya desde que ETA decidió que era el éxito matar para imponer su proyecto político excluyente. Esta opción no era una consecuencia inevitable de respuesta a la dictadura, sino que fue una decisión libremente adoptada en la que se consideró que los fines perseguidos estaban por encima de la vida de las personas. La idea quedó plasmada en las palabras que en su día pronunció Peixoto. Se necesita sangre y tiempo para hacer un pueblo. Resulta significativo que hasta aquel fatídico 24 de marzo de 1973 el historial criminal de ETA era de cuatro personas asesinadas y que su siguiente acción fuera el atentado contra Carrero Blanco, una operación ogro que planea sobre toda la novela. Resulta llamativo que se llegara desde ese primer momento al nivel de depravación que suponen los asesinatos de nuestros jóvenes protagonistas. Y esta es una segunda consideración que me gustaría resaltar. Si se estableciera una suerte de ranking de la infamia, la tortura y la desaparición de las personas asesinadas ocuparían un lugar preferente. El prevalimiento del abuso sobre personas indefensas que supone la práctica de la tortura es el más indominioso ataque a la dignidad humana y nos remueve moralmente. La iniquidad que supone añadir al asesinato la desaparición de los cadáveres incorpora una gran crueldad que impide a las familias hacer el duelo que deja las heridas abiertas para siempre. Nos retrotrae a los momentos más negros de la historia, al Chile de Pinochet, a la Argentina de Videla, a las fosas comunes de Bosnia y a los muertos en las cunetas de nuestra guerra civil. Para muchas personas habrá supuesto una gran sorpresa conocer que ETA torturó salvajemente a estos jóvenes y que practicó la tortura en otras muchas ocasiones, en lo que denominaba eufemísticamente someter a interrogatorio a las víctimas torturas infligidas antes de ser asesinados, entre otros, al doctor Carasa o el exmilitante de ETA Tomás Tomé y Zulibarría. Me gustaría destacar como en un juego de espejos con el asesinato de Humberto Fernando y Jorge el caso de los inspectores de policía de la oficina del DNI de Donostia San Sebastián, José María González Ituero y José Luis Martínez, que en 1976 pasaron a Andaya también a ver una película y fueron retenidos, torturados y asesinados por ETA. Sus cadáveres aparecieron un año después en un búnker de la playa de Anglet maniatados y con evidentes signos de tortura como la mutilación de sus dedos. Estos crueles asesinatos me van a permitir dos reflexiones finales. Una primera consideración es que la semejanza entre estas terribles acciones avala la verosimilitud de los hechos narrados sin que quepa duda sobre la autoría de ETA, aunque no lo haya reivindicado nunca. Un relevante político pronunció una muy desafortunada frase ETA mata, pero no miente. Sin embargo, ETA ha mentido desde el primer momento, tergiversando su primer asesinato, tratando de atribuir a la Guardia Civil el asesinato del taxista Fermi Monasterio en su tercer asesinato, no reconociendo su participación en los trágicos sucesos que protagonizan esta novela, negando hasta 45 años más tarde el atentado de la calle Correo. ETA ha mentido siempre que lo ha considerado oportuno para sus intereses y, en este caso, también ha mentido no asumiendo su participación en los hechos. Se ha fatizado sobre lo terrible que resulta que, por una trágica confusión, fueran asesinadas tres personas inocentes. Debemos evitar entrar en la lógica de los victimarios, porque tan inocentes eran estos jóvenes, siendo trabajadores de Irún, como si hubieran sido realmente policías, como si eran inocentes los dos inspectores asesinados posteriormente. Tan inocente era el vedel de mi colegio, aquí en Vitoria Gasteiz, al que ETA declaró que asesinó por error, como inocente hubiera sido el vedel contra el que verdaderamente querían atentar si lo hubieran asesinado. Todas y cada una de las víctimas de ETA eran inocentes, todas y cada una de las víctimas del terrorismo son inocentes. El error no es la confusión de ETA al matar a estas personas, sino creer que es legítimo asesinar para conseguir unos objetivos. Al final de la novela, dos militantes de ETA, después de enterrar los cadáveres de los tres jóvenes, entablan este significativo diálogo. Oye, casero, dime una cosa. ¿Hemos enterrado unos chacurras, no? Porque eran chacurras, no? Trepa, es agua pasada, no preguntes. ¿Pero eran chacurras o no eran chacurras? ¿Y qué si no lo eran? Te diré algo, Trepa, ni siquiera me importa. ¿Eran españoles, no? Pues lo mismo da. Una tomba en el aire es, como decía, una novela de una gran calidad literaria, como lo es toda la obra de Adolfo García Ortega, y es también una obra necesaria que nos interpela, que nos obliga a mirar de frente una etapa terrible de nuestra historia, de nuestra propia vida. A continuación, voy a pasar la palabra a Florencio Domínguez, Iriba Ren, como os decía. Florencio es el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. No me voy a extender en su presentación. Es el gran experto sobre ETA. Tiene una larga trayectoria de libros que analiza desde la estrategia organizativa, creo que era tu tesis doctoral, hasta la referencia ineludible, siempre que queremos hablar de las víctimas del terrorismo, que es vidas rotas. Sin más, toma la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Hemos venido aquí a presentar la novela Una tumba en el aire de Adolfo. Y lo primero que hay que constatar es que es una novela rara. Es tan rara que ni siquiera le podemos hacer un spoiler. Es decir, no le podemos fastidiar a un lector futuro contándole el final, porque antes de empezar a leer la novela todos sabemos el final. A pesar de ello, cuando nos ponemos a leer esta obra, la seguimos con la misma pasión y con el mismo interés como si no supiéramos nada. Porque en realidad solo sabemos un par de cosas, un par de cosas ciertas, que es el principio y el final. El principio, cuando Humberto, Fernando y Jorge deciden ir a pasar un día de fiesta, a Biarritz, a Francia, y el final, que lo único que sabemos es que fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer. Y entre medio, nada. Entre medio no sabemos qué ocurrió, no sabemos cómo fue el itinerario de esas horas. Y eso es lo que nos cuenta Adolfo en la novela. Con una buena trama argumental, con un texto literario excelente, nos viene a reconstruir todos los vacíos que tenemos sobre lo que ha ocurrido con estos tres jóvenes. Y nos lo reconstruye con credibilidad. Y hace un relato verosímil. Y lo consigue por la documentación que ha conseguido, por la información que ha estado trabajando durante mucho tiempo para poder escribir este relato. y por su capacidad para describir el ambiente. El ambiente de aquellos años, el ambiente en el mundo de ETA, en territorio francés, el ambiente interno de la propia banda terrorista. Todo eso son elementos que dan credibilidad a este relato en teoría de ficción, que por eso le llamamos novela, y por eso lo presento a un concurso de novela, si lo ganó. Ese relator realista, como mencionaba ahora Faustino, junto con otras obras, la más reciente de todas y la más exitosa es Patria, contribuye desde la ficción a que una gran mayoría de ciudadanos, de lectores, de personas interesadas que no conocían los años terribles de ETA puedan conocerlo y puedan casi vivirlos. En el penúltimo párrafo de la novela, Adolfo escribe un par de frases. Dice, ETA guarda silencio, ni ha reconocido ni ha negado su responsabilidad en estos asesinatos. En abril del año pasado, de 2018, a manera de despedida, ETA publicó un último boletín interno, un Zutave. Hacía un, bueno, pues una despedida, un balance estadístico de sus atentados, de sus asesinatos, de valoraciones, de las valoraciones en el momento del adiós. Y en ese papel reconocía, lo que mencionaba ahora también Faustino, el atentado contra la cafetería Rolando, del año 74. Bueno, no lo había reconocido, hubo un sector, cuando lo cometió, aquel atentado tan bárbaro, hubo un sector de ETA que quería reconocerlo, que quería asumir la autoridad de aquel atentado, que son los que luego se convirtieron en ETA militar, y otro sector que se negó tajantemente, que eran los que luego fueron ETA político-militar. Al final, después de una serie de peripecias, se impusieron los últimos, los polimilis. Bueno, estuvieron durante dos o tres días discutiendo entre ellos, enviaron a Josu Ternera y otro tipo a Bruselas para reivindicar el atentado. Cuando estaban en Bruselas, dieron marcha atrás y les avisaron corriendo para que volvieran sin asumir la autoría. Bueno, estuvieron ahí jugando durante dos o tres días. Al final, negaron su autoría. Bueno, pues ahora, el año pasado, reconocen, asumen que ellos cometieron ese atentado, que era algo que todo el mundo conocía. Es decir, la policía incluso identificó a los dos presuntos autores materiales que no fueron detenidos, eran ciudadanos franceses, y tampoco fueron juzgados porque, bueno, pues estaban en Francia y además luego se aplicó la amnistía y se beneficiaron de esa. En este Zutave de despedida, ETA reconoce este atentado, pero sigue guardando silencio sobre lo que ocurrió a Humberto, a Fernando, a Jorge y también a Pertur. No los menciona. ETA ha desaparecido como organización, pero no han desaparecido muchos ETAs que conocen esta historia, que están en alguna parte. No sé si habrá alguno en las cárceles, pero desde luego fuera hay muchos. Y creo que ahora es un momento para que se pueda reanudar, pero desde el ámbito de las instituciones, el trabajo que en los años 90 estuvo haciendo meritoriamente Coral. Es decir, ahora no es momento de que lo haga una persona por su cuenta, un familiar, sino es momento de que desde determinadas instituciones vuelvan a buscar respuestas para estas preguntas que tenemos pendientes desde el año 73. Hay que reclamar explicaciones y hay que reclamar información. a los que han pertenecido a ETA, a los dirigentes políticos que durante años han arropado a ETA. Ahora mencionaré más adelante un episodio de Irlanda del Norte que es paralelo a esto. Y hay que pedir, insisto, a las instituciones que se impliquen en la búsqueda de respuestas. Por los procedimientos que sea, que se establezcan procedimientos que garanticen la confidencialidad de los informantes, que se garantice la impunidad que se les dé seguridad de que no se va a actuar judicialmente contra ellos. No importa. Pero que alienten, que incentiven facilitar información. Cuando se habla en el mundo berchal y habla a menudo de las consecuencias del conflicto, nunca han pensado en esta consecuencia, en que tres personas, cuatro con pertur, siguen desaparecidas. que fueron asesinadas y hechas desaparecer. Eso es una consecuencia del conflicto para la que todavía no han dado explicaciones. En Irlanda del Norte, cuando se produce, hacia donde se ha mirado tantas veces, desde el País Vasco, como un modelo a seguir, menos mal que no lo hemos seguido, porque en Irlanda del Norte en los últimos diez años ha habido 25 asesinatos, asesinatos terroristas. Bueno, pues durante mucho tiempo se ha vendido como un modelo lo ocurrido en Irlanda del Norte, los procesos de paz del año 98, los acuerdos de Viernes Santo. Bueno, cuando se producen esos acuerdos, una de las decisiones que se toman es pedir explicaciones a Lira por 17 personas que habían sido secuestradas, asesinadas y hechas a desaparecer y de las que no se había vuelto a saber nada. Bueno, el Ira, poco a poco, fue dando la ubicación de algunas de esas, donde estaban a los restos de algunas personas. Se encontró incluso alguna persona desaparecida un año antes de la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge. La única mujer que había entre los 17 desaparecidos se encontró enterrada en una playa y que había sido hecha a desaparecer en el año 72. Curiosamente, la búsqueda en Irlanda del Norte se ha hecho con cierto rigor e incluso la policía irlandesa detuvo durante cinco días a Jerry Adams para pedirle explicaciones por la desaparición de esta mujer. Bueno, hubo algunos restos que el Ira no pudo decir dónde estaban por la sencilla razón de que los había picado literalmente en pedazos con una máquina, con lo cual no había restos que encontrar y se había deshecho de ellos. En el año 2013 el actor Liam Neeson participó en una campaña de publicidad pidiendo a los republicanos que proporcionaran información sobre los cuerpos que faltaban por encontrar. Se apareció en unos anuncios y leía un texto o hacía una declaración en esos anuncios. Decía el actor el dolor causado por la muerte de un familiar es casi inimaginable. El dolor por no saber dónde se han enterrado en secreto a ese familiar asesinado y la imposibilidad de las familias para llorarlos adecuadamente son casi insoportables. Aunque está bien reconocer que en Irlanda del Norte ha llegado lejos como resultado de los procesos de paz y político, esas siete familias que eran las que faltaban en ese momento, creo que después encontró otros restos, aún viven en un limbo inhumano y cruel. Pues esto que se aplicaba a las familias de los desaparecidos en Irlanda del Norte es perfectamente aplicable a la familia de Humberto, de Fernando y de Jorge. Hay una cuestión colateral que puede plantear un debate. En Argentina, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, el primer gobierno democrático aprobó, por la presión de los militares, aprobó unas leyes de punto final para no pedir responsabilidades por los desmanes cometidos por los militares. Bueno, los jueces argentinos buscaron un agujero para poder saltarse esa ley de punto final y exigir responsabilidades por los desaparecidos mediante la interpretación legal de que al haber hecho desaparecer los cuerpos de las personas asesinadas, el delito estaba vivo mientras permanecieran desaparecidos. Y entonces, al permanecer desaparecidos después de la aprobación de las leyes de punto final, el delito seguía en vigor. Y entonces, se buscó esa puerta para sortear esa ausencia de responsabilidades en que habían ocurrido los militares argentinos. Bueno, no digo yo que nosotros podamos hacer algo así, ni si sea conveniente, pero sí que estamos en condiciones que tenemos el derecho a exigir información sobre el paradero de la localización de los restos de las tres personas. Y si como en Irlanda del Norte, algunas de ellas no son irrecuperables, al menos que lo digan. Nada más. Muchas gracias, Florencio, por tu intervención. Vamos a ceder la palabra a Coral, a Coral Rodríguez. Como sabéis, ha sido concejal en Eibar y posteriormente en Escoriaza, senadora y también parlamentaria vasca en dos legislaturas, pero en este momento queremos resaltar su valiente defensa, el enorme coraje para defender la memoria de su tío Humberto y de sus dos compañeros y amigos y para exigir el esclarecimiento de los hechos sucedidos y la reclamación de justicia. Nos honra tu presencia en esta mesa y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a los dos, a Faustino y a Florencio por vuestras palabras. Muchas gracias sobre todo a los que nos acompañáis hoy en esta presentación. El pasado 28 de febrero viví con emoción la presentación de una tumba en el aire en la Coruña porque tuve la oportunidad de dirigirme a mi familia, no solo a ella sino también a las familias de Fernando y de Jorge, los amigos de mi tío Humberto y a muchas personas de la ciudad vieja coruñesa que los conocieron y compartieron vivencias con ellos. Hoy también es un día muy especial, especial porque me emociona que sea la Fundación Fernando Huesa quien organice junto con el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo la presentación en el País Vasco de esta novela y muy especial por estar además acompañada por tantos compañeros y compañeras por tantos amigos con los que he compartido durante muchos años muchas alegrías pero también muchas penas experiencias muy duras que nos han dejado huella. Es un enorme honor que la Fundación Fernando Huesa presente esta novela tan importante para mi familia porque nunca olvidaré aquel 24 de febrero del año 2000 en que asesinó a Fernando y a su escolta Jorge Díez. Recuerdo el acto que compartimos esa mañana del 22 de febrero en el Palacio Miramar de Donosti estábamos en pre-campaña para las elecciones generales recuerdo como si fuera hoy las últimas palabras que al finalizar el acto intercambié con Fernando en mi corazón quedan también el dolor y la angustia que sentí cuando pocas horas después en la sede de Prim recibimos el mazazo la terrible noticia del atentado que acababa de producirse en Vitoria y que había acabado con la vida de Fernando y de Jorge. Así es que aquí estoy con todas estas emociones a flor de piel dispuesta a compartir con vosotros lo que significa para mi familia una tumba en el aire. En marzo del 2017 hace ya más de dos años Adolfo me contó que quería escribir esta novela. Me habló del valor de la literatura como única vía para que la restitución de la memoria quede fijada en el tiempo. Me habló de la fuerza de la literatura de cómo en su opinión las novelas crean y acercan la verdad de la historia y me regaló a modo de presentación tres de sus novelas de las que ha hablado Faustino El comprador de aniversarios Pasajero K y El mapa de la vida. Las leí con enorme interés antes de nuestro primer encuentro en Coruña. Adolfo sabe que desde entonces sus libros que aprovecho para recomendaros ocupan un lugar destacado en mi biblioteca no solo esos tres sino Café Hugo Los días rusos Pampaso Autómata pero si con alguno me emocioné antes de tener en mis manos una tumba en el aire fue con el primero con El comprador de aniversarios en esa novela Adolfo da vida en cierto modo al pequeño Urbinek un niño de tres años con el que Primo Levi coincidió en la enfermería del campo de concentración de Auschwitz un niñito que murió en esa enfermería pocos días después de la liberación del campo y al que Primo Levi dedicó apenas un par de páginas en la tregua desde que la leí la novela el pequeño Urbinek ha quedado en mi memoria y es que como dice Adolfo en una de las hermosas dedicatorias que nos ha escrito la literatura lo vuelve todo real y es por ello porque lo vuelve todo real por lo que hemos vivido con impaciencia estos dos años por lo que hemos esperado con indisimulada impaciencia esta novela que sabíamos que vendría a hacer en cierta medida inmortales a Humberto a Fernando y a Jorge como a Urbinek y que estábamos seguros de que no nos defraude laudaría y ya con el libro en nuestras manos quiero mostrarle a Adolfo públicamente una vez más nuestra inmensa gratitud gracias por dejar que Humberto Fernando y Jorge guiaran como tú dices tu pluma gracias por recibir con los brazos abiertos la visita inesperada de estos tres chicos de estos tres amigos que como escribiste hace poco en el país semanal se querían mucho y murieron asesinados tan injustamente gracias por describir de una forma tan bella su amistad y su inocencia con la primera parte de la novela esa que ya te he dicho que no me cansaré de leer y releer nunca esa que ya te perdón nos ayudas a mí a mis hermanos Enrique Marta y Ana que en 1973 éramos demasiado pequeños a imaginarlos porque quienes conocieron a Humberto a Fernando y a Jorge lo reconocen en los personajes de tu novela recrearme en la primera parte recrearme en su viaje a Coruña en cómo lo detallas a partir de todo lo que las familias te hemos contado en cómo describe su amistad en cómo imaginas la relación de Humberto con mi madrina fina Mina en la novela en cómo narras su pasión por el cine en esa charla que imaginas sentados en la playa después de ver la película recrearme en todo ello me hace sentir los vivos de una manera que no creí que fuera posible y esa sensación ese sentimiento tan profundo viene a compensar con creces que haya dejado de soñar con poder encontrar sus restos y aunque es duro leer la segunda parte sabiendo de antemano cuál es el final que les espera también quiero agradecerte que hayas narrado de una forma tan cruda pero sin duda necesaria la maldad sin límites de sus asesinos gracias por contribuir a que no haya tampoco olvido para los asesinos porque estoy segura de que de la misma manera que Humberto Fernando y Jorge son perfectamente reconocibles para todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlos sus asesinos también quedan perfectamente retratados estoy segura de que en el fondo de su alma ellos también se reconocen en los personajes de esta novela cuando se está librando una importante batalla por el relato de lo que ha pasado en Euskadi cuando hay tantos empeñados en blanquear ese pasado que deja a muchos muy malparados una tumba en el aire viene a contribuir a poner a cada uno a víctimas y victimarios en su sitio gracias por tanto a Adolfo por mostrar de una forma tan clara que ya entonces ETA no era más que una banda de asesinos durante muchos años soñé con que podríamos encontrar los restos de Humberto de Fernando y de Jorge con ese empeño en el año 2000 escribí en dos ocasiones a Manuel Muru a Casero a la cárcel de Logroño donde estaba preso y supuestamente arrepentido y os voy a leer un trozo de lo que le decían esas cartas no sé si se ha arrepentido de las atrocidades que cometió y en cierta medida me da igual porque ni su hipotético y tardío arrepentimiento ni todas las indulgencias que ahora pueda solicitar devolverán a mi madre al hermano que le quitaron pero si lo ha hecho si está arrepentido me alegro por usted y aplaudo y defiendo como siempre su derecho a reinsertarse en esta sociedad celebro saber que hace tiempo que ya no asesina primero porque ha pasado una merecida temporada en la cárcel y ahora porque dice estar desvinculado de ETA y confío en que ese alejamiento de la banda terrorista si es sincero y comprometido le permita ahora 27 años después eran entonces decirnos que hicieron con Humberto con Fernando y con Jorge y donde los escondieron por eso le escribo esta carta porque nosotros no hemos olvidado y seguimos esperando respuestas esperamos su respuesta sé que si está arrepentido de todo lo que hizo no le será fácil cargar con la pesada losa de los remordimientos quizás la ayuda que nos pueda prestar para derribar el muro que construyeron alrededor de estos tres jóvenes le socorra en ese trance así lo deseo pero no tuvo el coraje de responder como tampoco tuvo el coraje de mirarme a los ojos Iñaki Mujica Regui Esquerra el jefe Tarra ya reinsertado al que conteniendo los nervios y dejando a mis escoltas esperándome en una calle cercana me atreví a abordar en su despacho de San Sebastián una mañana de finales de octubre de 2005 me mintió diciendo que él no sabía nada que en esa fecha en marzo de 1973 estaba en la cárcel y guardó sin ser capaz de sostenerme la mirada un silencio sepulcral ese silencio que sigue guardando a día de hoy como señala Adolfo en el epílogo del libro Os decía que ya no sueño con encontrarlos he de reconocer que ya he perdido la esperanza creo que si es cierta la versión que Adolfo maneja en su novela y ciertamente es muy verosímil es posible que Manuel Muro Acasero se haya llevado a la tumba el secreto del lugar exacto donde se deshicieron de sus cadáveres pero una tumba en el aire ha venido a compensar esa pérdida por todos los sentimientos que os he dicho que despierta la lectura de los capítulos dedicados a la vida de Humberto de Fernando y de Jorge pero por mucho más por los testimonios que Adolfo ha recabado porque haya llegado donde nosotros no fuimos capaces de llegar porque la labor de investigación y documentación que ha realizado para escribir nuestra novela es la que hemos reclamado sin éxito en diferentes ocasiones así es que gracias Adolfo porque mientras el informe elaborado el año pasado por la cátedra de derechos humanos de la UPV por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco dirigida por Jonan Fernández se ocupó con injustificado interés en buscar incoherencias entre las diferentes versiones periodísticas publicadas y contenidas en el sumario que nosotros mismos les facilitamos y concluía sin sonrojo que el acopio de fuentes judiciales o de hemeroteca arroja una hipótesis sobre el relato de los hechos extraordinariamente débil decían y que las informaciones periodísticas parecen además excesivamente débiles y poco solventes tú has sido capaz de recabar testimonios de Tarras y ese Tarras que seguramente Jonan Fernández y otros muchos han tenido siempre más a mano no olvido que hubo quien me señaló que fue un miembro destacado de Eusco Alcartasuna quien recomendó a Casero que no respondiera a mis cartas para acabar quiero compartir con vosotros como ya compartí en Acoruña unos tesoros materiales que después de más de 45 años seguimos conservando uno es este libro El ruso sin esfuerzo con el que mi tío Humberto estaba estudiando en una academia de San Sebastián y el otro es esta postal que en enero de 1970 envió desde Ginebra mi madre y en la que le decía querida Coral la cosa va rápida llegamos el viernes a la una de la noche y hoy sábado ya conseguí un contrato para trabajar en el aeropuerto empiezo a trabajar el 15 de febrero y tengo que salir de Suiza mañana mismo para que me cuñen el pasaporte en la frontera y no puedo volver hasta ese día así que es posible que vaya a casa en el coche de Saturnino besos Humberto y en la parte superior añadía besos a Coralino y saludos a Manolo mi padre Damián en la novela esos besos los besos que me dio los besos que nos dio y todos los besos que no nos pudo dar todos los besos que Humberto Fernando y Jorge nos dieron y los que no nos pudieron dar porque etas no los robó están celosamente guardados en mi corazón en nuestros corazones esos besos forman parte de los otros tesoros de esos tesoros que no se ven ni se tocan pero que están conservados con mimo en la memoria esos son los tesoros más valiosos y de esos tenemos muchos son todos los recuerdos que los que tuvieron la fortuna de compartir parte de su vida con Humberto con Fernando y con Jorge nos han regalado a los Fouz los Quiroga y los García que en 1973 éramos niños muy pequeños por ello acabo mis agradecimientos con uno muy especial es el agradecimiento eterno a mis abuelos Humberto e Isabel a mi padre que nos faltó también demasiado pronto y como no a mi madre gracias por haber compartido vuestros recuerdos gracias por vuestro ejemplo gracias mamá por hablarme de esos zuecos que el tío Humberto me trajo de Holanda y de aquellos conejillos de Indias que me regaló en otra ocasión gracias por regalarme esta postal con los besos que me mandó con esos besos a Coralino gracias por contarnos tantas y tantas cosas de vuestra maravillosa infancia compartida por hablarnos de vuestra juventud cómplice gracias por enseñarnos y transmitirnos el amor incondicional que os unía un segundito gracias acabo ya no sé si mi padrino Humberto dijo a sus amigos en algún momento de aquel 24 de marzo que de ellos no se acordarían y Dios como Adolfo escribe en la novela no lo sé nadie puede saberlo pero si así fue si en algún momento llegó a pensarlo me gustaría creer que desde esa tumba en el aire desde esa fosa en un bosque de las landas francesas Humberto, Fernando y Jorge están viendo que lo seguimos recordando que siguen vivos en nuestra memoria y que saben que no nos olvidaremos nunca y que saben además que por ellos que en su nombre hemos ganado que los demócratas quienes siempre hemos considerado que matar está mal que siempre estuvo mal hemos vencido que hemos derrotado a sus asesinos nada más gracias Muchas gracias Coral por tus emotivas palabras y pasó la palabra a Adolfo para intervenir contándonos sus reflexiones sobre la novela y después abriremos un turno de preguntas a todos vosotros cuando quieras Adolfo Bueno buenas tardes a todos muchas gracias a la fundación y al memorial por acoger este acto que conlleva la presentación de esta novela y el homenaje a estos tres jóvenes tres amigos que como dice Coral nunca se olvidarán estarán en la memoria de los familiares de los amigos y de los lectores de esta novela y de tanta gente y gracias por vuestras palabras hacia la novela y hacia mi persona que os agradezco aunque sean inmerecidas quería leerles o leeros un texto un artículo que se va a publicar parte de un artículo que se va a publicar en otoño y que me pidieron sobre cómo se gestó esta novela lo titulo El dedo en la llaga a principios de 2016 me contaron una historia oscura era la desaparición y asesinato de tres jóvenes españoles Humberto Fouz Escobero Fernando Quiroga Veiga y Jorge García Carneiro en el sur de Francia por miembros de la banda terrorista ETA cuyos cuerpos jamás han sido encontrados ni se sabe dónde están Enseguida intuí que la historia me elegía a mí para ser escrita en forma de novela y no de otro modo podía ser porque yo soy novelista escritor y veo la realidad desde esa óptica la del relato la del mito que exige ser contado poco después inicié el proceso habitual de documentación leí artículos vi vídeos documentales leí libros de Florencio algunos de ellos me acerqué a los hechos lógicamente me metí a fondo a investigar pero no como haría un periodista o un historiador sino como hace un escritor de novelas buscando escenarios indicios iluminaciones y rastros que permitan urdir una versión verosímil reconstruida y buscando a los personajes que es como decir buscando seres humanos reconstrucción que se parece a un puzzle al que le faltan piezas que hay que fabricar basándose en las ya existentes lo primero que constaté fue que había un olvido de estos tres jóvenes muy grande de años solo figuraban en el recuerdo de sus familias un recuerdo detenido en aquella infausta noche de 1915 1973 su herida aún está abierta me acerqué pues a las familias de las víctimas les dije que como en otras novelas mías anteriores me movía un impulso de restitución y de narración me poseía la idea de contar aquellas vidas rotas de seres inocentes que representan a la sociedad que somos todos les dije que como una revelación supe que la novela les daría vida y que me sentía capaz de abordar ese intento desde la escritura porque eso es lo que hacemos los escritores contar historias dar vida a personajes explicar lo inexplicable o lo inexplicado las familias me abrieron sus memorias y sus heridas pero necesitaba más claro necesitaba la otra parte entrar en el espeso mundo de la ETA de entonces hablé inevitablemente con muchas personas vinculadas en mayor o menor grado a la época de los hechos confidentes infiltrados exetarras de la época etarras de épocas posteriores transmutados hoy en políticos exespías de ambos lados de la frontera testigos periodistas y lugareños la mayoría de los cuales me pidió siempre que guardara el secreto de las fuentes y que no revelase sus nombres cosa que he hecho y sigo haciendo con escrupulosa precaución pero por primera vez en este artículo voy a transcribir a continuación algunos extractos del diario de investigación que llevé esos días 31 de marzo conozco a X infiltrado en aquellos años es cordial me cuenta una versión diferente de la que figura en internet me habla de una primera paliza a los chicos en una playa de San Juan de Luz algo totalmente inesperado para mí y me da información útil sobre los etarras que lo hicieron o estuvieron cerca hemos quedado en vernos más veces dos horas de conversación 7 de abril una periodista especializada me pone en contacto con un etarra que es una fuente suya una fuente secreta convenimos un nombre falso Ander no puedo decir nada de él solo que tiene a sus espaldas varios asesinatos y no pocos años de cárcel ya ha cumplido con la justicia no puedo contar nada de él a nadie más es un secreto absoluto Ander me facilita los famosos documentos y e información relevante sobre la perspectiva de la cúpula de ETA a mediados de los años 70 10 de abril en un remoto en un remoto pueblo de Aragón me cito con W ex policía relevante en la lucha contra ETA me recibe en el reservado de un restaurante me da información sobre la verosimilitud de lo de la playa que yo dudaba tuvo información sobre el caso hasta donde pudo averiguar que me vale para la novela me da nombres útiles me pasa dosieres una de las cosas que me cuenta es que la persona que le proporcionó información en el año 2000 sobre el caso y que luego se echó atrás era una etarra que trabajaba para la policía y que en la época de los hechos estuvo en la cúpula le pido el nombre me lo dice pero he de mantenerlo en secreto le doy el nombre ficticio de Víctor 27 de abril nueva cita con Ander trata de convencerme de que ETA no estuvo implicada después de haber hecho algunas preguntas está seguro de que la organización no tuvo nada que ver le digo que no me lo creo es imposible que un hecho así no llegara de inmediato a los jefes sobre todo si estos vivían a pocas manzanas de lo que estaba ocurriendo ninguna organización permitiría que sus miembros actuaran por su cuenta y no se les informase al instante me añade que Peisoto es ahora un vegetal sin memoria insisto ya me dirá algo esa misma tarde hablo por teléfono con Víctor primero trata de eludir verme luego me dice que le llame al día siguiente a las 5 de la tarde por la mañana llamada de Víctor lo ha pensado mejor y ha decidido hablar conmigo que vaya en Daya a tal hotel le digo que tengo otra cita esa mañana entonces me dice él que se acercará a mi hotel le digo cual es mi otra cita de esa mañana es con R un viejo amigo de cuya boda fui padrino ahora está jubilado ha trabajado en el Chancha me aporta algo de información a las 6 de la tarde acudo a la cita con Víctor fuimos a un bar cercano y estuvimos charlando tres horas hasta las 9 empezó preguntándome cómo había conseguido su teléfono le dije que lo había conseguido por un amigo de la cámara del libro de Bilbao cercano a Chalaparta hablamos de todo yo le dije que estaba escribiendo una novela sobre los etarras del 73 con el telón de fondo de la operación Ogro justifica su época se quita importancia pero se va animando y cada vez recalca más su protagonismo saqué el tema de Chiquía me dice que entonces todos adoraban y seguían Eustaquio y mendizaba al Chiquía que era el jefe del aparato militar hasta que lo mata la policía en Algorta yo le digo que he deducido que lo traicionó Peisoto él me dice bíblicamente lo has dicho tú no yo al cabo de unos segundos añade te diré que no me gusta nada a Peisoto no lo trago es un tipo odioso bueno todos nosotros de entonces odiábamos a Peisoto era un tipo oscuro mezquino y envidiaba mucho al carisma de Chiquía le digo que me han dicho que está un poco gagá desmemoriado me dice que no que está vivito y coleando y escribiendo frecuentemente en gara están enemistados y no quiere saber nada ni de él ni con él sobre la operación Ogro me dice que fue él mismo Víctor quien suministró los explosivos a Argala que él fue el responsable del robo del polvorín de Hernani quizás está dando importancia pero insiste en decirme que Wilson en diciembre del 73 ya no tenía peso y que la decisión de matar a Carrero en realidad la tomó él el propio Víctor después de que siguieran habiendo dudas e indecisiones sobre Telesforo Monzón Víctor me dice que estaba muy aislado que había tomado partido por los que él llamaba a los jóvenes budaris y que como tales veía a todos los de ETA incluido a Peisoto pese a que lo odiaba entonces saqué de pasada el tema de los tres gallegos y me dijo literalmente esto ahí nos pasamos eso fue un error se nos fue de las manos fue algo que hicimos mal me dijo luego como si se hubiera arrepentido pero no apuntes nada de esto en mi opinión hasta donde yo sé esa fue de las pocas veces en que alguien de la organización lo reconoce con ese plural en primera persona una de esas veces fue cuando Peisoto le contó al infiltrado Gorka ciertos detalles de la tortura a los tres jóvenes con Víctor he quedado en vernos en otra ocasión a medida que necesite alguna información concreta 15 de mayo viaje al sur de Francia con mi amigo Sandalio para recorrer los escenarios de los hechos según lo que sea hasta entonces alquilamos un coche luego repararemos en que la matrícula llevaba el número de 1973 el mismo año de los hechos una premonición un símbolo durante tres días corremos los lugares encontramos las discotecas una de ellas en activo y la otra cerrada y abandonada damos con el lugar donde estuvo donde estuvo el caserío de Monzón hoy derruido y sumido en el conjunto de una urbanización cuyas obras se paralizaron hace tiempo buscamos las direcciones de los etarras de entonces los restaurantes y bares que frecuentaban etcétera encontramos mucho no todo recuerdo lo que decía Walter Benjamin esconder significa dejar huellas buscamos la playa donde tuvo lugar el interrogatorio nocturno bajo el amparo de un viejo búnker nazi como insinuó X mi fuente por fuerza tiene que ser la de Mallarquenia donde después de preguntar a unos franceses ya mayores hemos encontrado evidentes restos de un búnker buscamos luego en otras playas cercanas pero la única que reunía las condiciones óptimas para los hechos era esa hasta aquí los extractos de mi diario la investigación fue mucho más compleja y pormenorizada con espías y setarras a quienes vi pero no es este el sitio para contarla el resultado de esa investigación es la novela Una tumba en el aire así convertí en literatura unos hechos inconexos el resultado es una obra arriesgada y explícitamente literaria que habla pues de la vida de la amistad de la natural entre los tres jóvenes que se querían y de la imposible entre los setarras a quienes sólo una causa fanatizada y monolítica unía de los futuros ilusionantes y del hundimiento de todo el porvenir cuando la máquina del azar dicta el destino es sin duda el viaje de la vida que regresa desde la muerte a través de la reivindicación de la memoria de aquellos jóvenes pero la novela busca también denunciar la literatura puede y debe denunciar como decía Albert Camus un referente que tuve muy presente a la hora de ponerme a escribir denunciar quiénes por qué y cómo los mataron tan injustamente he tratado de imaginar la versión más verosímil sobre unos hechos nunca aclarados desde hace más de 46 años ETA jamás ha reconocido públicamente lo que ocurrió esa noche salvo en contadas ocasiones cuando algunos de los protagonistas terminaron por confesar o irse de la lengua delante de algún infiltrado a quien creían de los suyos la recreación ficcionada me ha llevado a centrarme también en las personas implicadas en sus vidas en sus anhelos y en sus obsesiones así como en el contexto histórico político de la España del fin del franquismo al final el resultado es una mirada a la verdad que los lectores tienen derecho a conocer desde la literatura porque la literatura como nos avisó Tolstoy en Guerra y Paz es la que muestra lo que no se puede demostrar durante todos estos años hubo una sola versión manejada invariablemente por los distintos medios de comunicación que reiterada pero maquinalmente han hablado del caso sin profundizar en él pero sólo ahora después de una nueva interpretación de las lagunas existentes creo haber ofrecido un relato cercano a lo que realmente ocurrió se muestra aquí que fue ETA como organización la responsable del asesinato la novela pone el dedo en la llaga a propósito y busca metaforizar la quinta esencia de lo que son los terrorismos en todo tiempo y lugar no otra cosa que la inocencia asesinada aquellos tres jóvenes entraron en aquella discoteca sin saber que entraban en la antesala de la muerte Samuel Beckett en final de partida un personaje en final de partida de Samuel Beckett un personaje le dice a otro estas palabras definitivas y escalofriantes un día sabrás lo que es esto serás como yo sólo que tú no tendrás a nadie porque tú no habrás tenido piedad de nadie y ya no habrá nadie de quien tener piedad muchas gracias muchas gracias Adolfo pasamos a un turno de preguntas tenéis la palabra y podéis plantar preguntas a cualquiera de los miembros de la mesa buenas tardes gracias a la mesa y gracias especialmente a Coral Adolfo yo confieso que siendo siendo de aquí aunque es como no decir nada eso de ser de aquí puesto que quien no es de un lugar descubrí tenía olvidado el caso de los tres de Irún que así lo decía yo puesto que con algunos amigos cuando hablaba del tema decir los tres gallegos quedaba un poco como de coña ya se sabe ese chiste fácil de que los gallegos no se sabe si van o vienen así que buscando información sobre otros tres jóvenes asesinados por ETA que en el último Zutave como comentaba antes Florencio ETA reconoció que también los había asesinado por el error los tres de Tolosa pues resulta que descubrí que había otros tres pensaba que me estaba equivocando cuando estaba mirando documentación y descubrí que había tres gallegos de los que yo me había olvidado y que efectivamente había desaparecido en todos estos años desde entonces y yo estoy hablando del momento en que se asesinaron a mis amigos en Tolosa que fue el año 81 pues no he perdido ocasión de hablar de los tres de Galicia en Galicia aquí en la radio donde he podido y sobre todo poniéndoles el dedo en la llaga a los amigos gallegos que coquetean con el bloque y coquetean con el nacionalismo gallego y coquetean con esa calle borroca de baja intensidad puesto que el hijo de alguno de ellos está en la cárcel por haber prendido fuego a algún contenedor así que ahora les llevaré unos cuantos libros que por cierto entiendo que está poco poco distribuido que apenas me ha costado mucho encontrarlo ha sido estremecedora su lectura y quiero que lo sea así para todos aquellos que que coquetean con el consentimiento o con el silencio porque me ha parecido que es un ejercicio de literatura has encontrado en fin me ha costado horrores aunque lo tuve que devorar porque descubriste una serie de circunstancias que para mí han sido fundamentales y quizás de eso te quisiera preguntar por ejemplo y lo has citado no quería lo he citado yo a interpretarte o a preguntarte a Monzón yo creo que cuando se habla de ficción en la novela en realidad hay una parte de la novela que no es ficción en absoluto es decir cuando se habla del relato y sistemáticamente se está planteando que todos los relatos parece que son iguales y valen lo mismo y no es así hay hechos hay hechos ciertos estos jóvenes de Irún fueron allí y bueno nadie se pudo creer no se podía creer me acuerdo cuando comentas la novia al día siguiente cuando empieza a faltar al trabajo y empiezan a llamar y a preguntar bueno dónde están estos cómo es que no han venido la hermana de Huberto hay hechos que son incontestables es decir hay gente que no plantea no está diciendo ningún relato está diciendo la verdad y la verdad son los hechos que hubo tres jóvenes que fueron allí y ETA se los cargó los asesinó y entonces no sabemos nada más y estos son hechos hay gente que sí hace relato intenta enfrentar un relato a otro como si todos los relatos fueran iguales y así pues quitar importancia puesto que si todos opinamos cualquier cosa es opinable y ninguna es más verdad que otra y esa es una falacia que se está instrumentalizando mucho yo creo que la verosimilitud que consigues dar a la humanidad que consigues dar a los personajes es revolucionaria y vale más que un tratado de historia porque plantea justamente eso la verosimilitud y la humanidad cuando en Galicia empiezan ellos a hablar de los futuros de esos jóvenes que no se van a separar nunca a mí me pareció que conseguías dar una verosimilitud que ya me gustaría poder encontrar y que me parece un libro por eso magistral agradezco un montón por cierto creo que eres de Valladolid creo que leí que eres de Valladolid soy de Valladolid que bien nací en Valladolid que bien pero llevo muchos años viviendo en Madrid bueno tanto da tanto da de donde seas pero me encanta que no seas ni gallego ni vasco y hayas tenido el coraje y la profesionalidad y la responsabilidad humana y política de afrontar un tema como este y ponérnoslo a todos encima de la mesa pues te agradezco tus palabras es una pena que no las podamos grabar para dárselas a mi editor para que el libro se vea más y confío que todos vosotros compréis un ejemplar y regaléis otro o sea de eso se trata este acto gracias por lo que dices es curioso en un matiz por decir curioso en los tiempos que corren en que el reto del futuro está en el tema identitario el tema de los nacionalismos el cómo se tratan se dejan que existan hasta grados incontrolables los nacionalismos es curioso que el que yo sea por ejemplo el de Valladolid choque que pueda tratar un tema vasco o me ha pasado cosas peores que cuando escribí el libro sobre el niño que muere en Auschwitz una traductora alemana que estaba muy interesada en mi novela me dice que pena que este libro con tu nombre en Alemania no se pueda vender porque es un tema tan nuestro yo me considero europeo soy muy tremendamente europeísta y considero que ese tema primero es universal segundo quizá más bien de los judíos y en tercer lugar porque un escritor español italiano o noruego no puede escribir pongo el caso aunque salga del tema uno de los mejores libros de toros a los que le gustan los toros está escrito por dominio la pierre y Larry Collins ¿no? o sea que libro sobre sobre el cordobés llevar el luto por mí ¿no? o sea te quiero decir que el mundo de el escritor lo bueno que tiene la literatura es que realmente es universal y los temas son universales y Follner puede escribir de cualquier cosa y uno de Valladolid también podemos asumir un tema que no es ni de Valladolid ni lamentablemente ni vasco es que es un tema universal y esa universalidad incluso cuando hablamos del relato de que quieren contar una cosa a unos para que parezca que todo era lo mismo una especie de sopa generalizada es una ceremonia de la confusión con intención y ahí el escritor el verdadero escritor también tiene que denunciar eso y si está haciendo ese relato de confusión en realidad no está haciendo está haciendo un papel muy parecido al que hacía Telesforo Monzón que era un hombre que en el fondo representaba a una sociedad que estaba detrás impulsando de una manera muy curil y Telesforo Monzón para mí es un pederasta intelectual de aquella gente es decir hoy si hubiera sido cura como el padre de la Archaval estaría seguramente denunciado por malos tratos abusos o sea que eran bueno jugaban la carta del nacionalismo y era una manera de tener y traer y de justificar muchas cosas en aquella época y te hablo de los años 70 donde luego como bien sabéis mucho más que yo todos vosotros en los años posteriores fue hecho más dramático más violento y mucho más tóxico para toda la sociedad española claro perdón solo he dicho lo de Valladolid colateralmente y por simpatía dado que en el 67 yo llegué a Valladolid y en Valladolid volvían a nacer puesto que en fin me di cuenta de que había pasado en este país y pudimos traer a José Ramón Recalde por ejemplo a dar unas conferencias y vi que Valladolid no eran como se pensaba aquí no todos fachas uno es Higmo Redondo y el otro y el de la moto y había gente luchadora como en todas partes y gente extraordinaria yo tengo un cariño especial a Valladolid hay que reconocer que el alcalde socialista que más tiempo ha estado en España es Rodrigo de Bolaños es la ciudad que más tiempo ha tenido un alcalde socialista ya se escribirá la historia de como en la guerra civil española que el Valladolid tuvo unas enormes matanzas de gente socialista para mí es una satisfacción y en aquellos años yo venía cuando tú ibas a Valladolid yo venía mucho a Bilbao y de hecho me hice amigo de este que luego fui su padrino de boda y que ha sido un personaje en la chancha o sea que la vida es a tantas vueltas muchas gracias a ti he llegado un poco tarde y estaba hablando ya a Florencio y lo mismo la pregunta que voy a hacer ya la ha contestado él antes de que yo la formule tiene que ver con el con el reciente libro que ha sacado la editorial Chalaparta de una larga entrevista a la dirección de ETA donde en una de las páginas se pregunta específicamente por esta cuestión y quería preguntar sobre todo a Florencio que supongo que habrá leído estoy seguro que habrá leído ya para estas horas el conjunto del libro que le parece esa página que dedica esa larga cambiada que dedica al tema pues lo siento pero solo he leído un resumen de prensa de aquella entrevista pues ya te lo cuento yo ya tengo deberes no en la página plantean plantean dos o tres cuestiones no una de ellas es que no lo desmienten no lo desmienten es decir lo plantean como una de las posibilidades de lo que pudo haber ocurrido no y a partir de ahí pues hacen la huida hacia adelante clásica plantean que en todo caso esta sería una cuestión que ellos estarían dispuestos a establecer la claridad que fuera necesaria pero a continuación pues establecen el digamos la fórmula del calamar señalando que es curioso que en todos los procesos de conversaciones que han podido tener diferentes enviados de los diferentes gobiernos a lo largo de todos estos años en ningún momento de esas conversaciones ha salido esta cuestión encima de la mesa digamos que de alguna forma lo apuntarían con una especie de nota de pie de página en una hipotética negociación que al final no consiguieron llevar a cabo no dicen mucho más en concreto no señalan ningún nombre ni nada por el estilo y bueno pues por eso era un poco la curiosidad de hasta qué punto aportaba o el propio silencio pues dejaba de aportar nada más no hay más preguntas no sé si si alguien de la mesa también quiere plantear algo o Adolfo quiere o Coral queréis hacer alguna otra puntualización bueno yo quizá lo único es que pues gracias a los medios de comunicación al libro y al ruido que ha ido generando este libro que podía venderse más obviamente pero ha puesto otra vez en sube la mesa la memoria de estos tres jóvenes que durante muchos años habían caído en un cierto olvido y que como tú decías que no sabías quiénes eran los confundías con otro en cualquier lugar que he preguntado de España la gente no lo sabía o los confundía con otros casos incluso el caso de Almería entonces bueno pues creo que hay que insistir hay que insistir en la búsqueda y en la en la reivindicación y la restauración de la memoria de las víctimas reales y y si estos libros contribuyen a eso y si el relato va orientado a que por lo menos en buena parte sirva para eso pues seguiremos haciendo actos presentaciones y discursos yo quiero dar nuevamente las gracias a todos por estar aquí especialmente a todos los compañeros que han venido de Eibar porque aunque me fui a vivir a Coruña hace ya unos cuantos años sigo con orgullo siendo una militante de la agrupación socialista de Eibar entonces gracias por acompañarme a mí a mi madre a mis hermanos en este acto tan importante para nosotros y muchas gracias a Nati a la Fundación Fernando Huesa por haber decidido presentarlo aquí y bueno Adolfo ya Chabel que tiene nuestra gratitud para toda la vida y a Florencio y a Faustino por las intervenciones nada más gracias yo quiero hacer no sé si darle un consejo o pedirle un ruego a Adolfo y es que publique el diario el diario de investigación que es tan apasionante como la novela tendré en cuenta tendré en cuenta gracias me gustaría también hacer una consideración porque sí creo que en todas tus novelas además del contexto en el que las situas que siempre son contextos oscuros muy duros luego siempre prevalece algún valor el amor la amistad en este caso y recuerdas que nos encontramos la noche del 8 de marzo después de la manifestación del 8 de marzo y hablamos de la posibilidad de hacer este acto que finalmente estoy muy contento de que se haya podido realizar yo te comenté que había leído algunas de tus novelas que había comprado la semana anterior la novela pero no la había leído aún y esa misma noche me puse a leerla y no sé si imbuido también por ese espíritu del 8 de marzo me parece que más allá de lo tremendo de la historia hay un canto a la amistad a una visión de lo masculino realmente interesante porque es la ternura era Humberto era sweet era el dulce pero era cómo se apoyaban cómo se cuidaban cómo cuida cuando cae la preocupación de bueno no voy a desvelar tampoco la novela y el contraste brutal con la masculinidad del grupo de ETA entonces es un modo de vivir una amistad y la amistad entre hombres de una masculinidad en la que la ternura es un valor que predomina en esa relación y luego la dureza de las relaciones que muestran lo peor de lo masculino en el grupo de Tarras y sí creo que consigues trasladar esa visión de una manera muy interesante gracias si no hay más más preguntas os agradecemos nuevamente vuestra presencia aquí fundamentalmente el haber podido compartir la emoción de las palabras de Coral y unas referencias tan interesantes tanto de Florencio como de Adolfo muchas gracias gracias aplausos